Está apareciendo una tendencia que está tomando mucha popularidad en estos últimos días, y es que multitudes de personas están tomando la decisión de ser bautizados de la forma más peligrosa posible, porque existe el día de hoy, una forma de bautizo, propagada por una tradición. Pero muchos cristianos evangélicos están tomando la decisión de ser partícipes de esto, pretendiendo ser bautizados, donde supuestamente se bautizó Jesús. Si bien existen varios lugares posibles donde pudo ser bautizado nuestro Señor Jesucristo por Juan el Bautista en el río Jordán, este tiempo se hizo famoso un lugar ubicado en Kazar al Yahud, en el río Jordán, en Cisjordania, en donde se cree que fue bautizado el Señor Jesucristo, en donde franciscanos católicos, hasta el día de hoy, siguen custodiándolo por ser considerado uno de los sitios más sagrados para su religión, y la travesía se vuelve aún más peligrosa por varios motivos, al pretender ser bautizado en esa zona. Uno de ellos es que esta zona está rodeada por centenas de minas, pero esto no impide para que más de 350.000 personas al año vengan a esta zona. Este lugar está rodeado por pequeños conventos abandonados, porque la zona está repleta de minas plantadas en los años 60, debido a la muy conocida Guerra de los Seis Días, en 1967, dejando alrededor de más de 55 hectáreas cubiertas de estos dispositivos, por lo que desde entonces fue cerrada aquel lugar. Pero a partir del año 2000, con el esfuerzo del líder del catolicismo romano, Juan Pablo II, abrieron un pequeño acceso al sitio, que desde ese entonces, miles de miles de feligreses católicos acuden a ese lugar. Pero lo que está llamando más la atención en este tiempo, es que varios denominados influencers evangélicos estén promocionando este lugar, incentivándolo como un lugar para querer ir a ser bautizado. Ahora, en primer lugar, las probabilidades de que Jesús fue bautizado en ese sitio exacto es mínima o nula, ya que el río Jordán es muy amplio. No sabemos en dónde estaba exactamente Juan el Bautista en el río Jordán. Y es muy probable, según la Biblia, que pudo haber sido tanto como una caminata de más de 80 o 90 kilómetros, para que nuestro Señor Jesucristo llegara ahí. Jesús esperó durante 30 años para que haga su aparición. Y cuando llegó la hora, él salió, y dice la Biblia, que vino al Jordán. Ahora, no sabemos dónde exactamente en el Jordán. No sabemos específicamente en dónde estaba Juan. Conocemos un hombre, que es Betávara. Pero no sabemos exactamente dónde estaba ese lugar. No sabemos si estaba al sur por el Mar Muerto, o quizás un poco más hacia el norte. No tenemos manera de reconstruir los detalles específicos. Pero definitivamente, fue un lugar en la parte sur del río Jordán. Y lo que hoy se promueve con mucha fuerza solo es tradición. Una tradición que no es bíblica. Una tradición que es promovida por doctrinas católicas. Y como cristianos, ¿acaso eso es importante? ¿Acaso añade más espiritualidad saber dónde fue bautizado Jesucristo? ¿Acaso añade más espiritualidad ser bautizados en ese mismo lugar? Claro que no. Es más, Juan el Bautista estaría en contra de estas tradiciones que hoy están promoviendo. En Lucas 3.18 se dice de Juan, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Desde el invierno del 26 después de Cristo aproximadamente, el comienzo del verano de ese año, Juan estuvo en el desierto de Judea junto al río Jordán, llamando a la gente a arrepentirse. Y toda Jerusalén y Judea estaban saliendo, porque estaban emocionados por la venida del Mesías. Estaban cansados de la opresión romana, y querían que el Mesías pueda aparecer, y que él sea capaz de liberarlos. Y Juan estaba avisando que iba a llegar, y estaba predicando estas buenas noticias de arrepentimiento. Él estaba bautizando al pueblo como un símbolo externo de su arrepentimiento interno. Él estaba llevando a cabo ese llamado al arrepentimiento durante unos seis meses antes de que Jesús se apareciera, para que fuera bautizado. Y de esta forma comience su ministerio. Y Juan le advirtió al pueblo que huyeran de la ira venidera. Él les advirtió que no podían ser salvos por ningún ritual, como hoy están promoviendo como si hay más valor ser bautizado ahí que en otro lugar. Él predicó que no podían ser salvos por la herencia, sino únicamente mediante arrepentimiento de corazón. Y al final de unos seis meses de ese ministerio aproximadamente, Jesús vino para ser bautizado. Y luego continuó con su ministerio otros meses más, anunciando las buenas nuevas al pueblo. Y eso representa ahora el bautizo cristiano. No se trata de que encontramos más poder cuando lo hacemos en algún lugar en específico. Y creo que esta falta de tomar en serio el bautismo en la iglesia, una falta de seguir el bautismo de forma bíblica en la iglesia, es muy probablemente la raíz y el reflejo de algunos de los inmensos problemas en la iglesia que lleva a la infidelidad de la gente a los mandamientos sencillos y directos de Dios. Y si no podemos ser obedientes en el asunto del simple acto del bautismo, si no entendemos realmente de qué se trata bíblicamente el acto del bautismo, que el Señor nos ha ordenado hacer, eso nos muestra la falta de obediencia de muchos, de muchos en la iglesia. Y eso nos muestra la debilidad de la iglesia en nuestros días, lo fácil que es para muchos creyentes caer en una falsa enseñanza antibíblica. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y haced discípulos bautizándolos, claramente esa es la gran comisión para todos. En Hechos 2.38 Él dio la orden al creyente de ser bautizado. El Espíritu Santo ordena a cada creyente a ser bautizado, porque cuando todos los 3.000 que creyeron en el día de Pentecostés, por ejemplo, ellos se bautizaron de inmediato y de esta forma dieron el ejemplo a la iglesia. Y creo que el mismo concepto básico del bautismo lo define a sí mismo como una ceremonia por la cual una persona es sumergida en agua, sea donde fuere, tiene que ser sumergido, no rociado en la cabeza, ni otro tipo de costumbres. La realidad bíblica es que debe ser sumergido. Cada uso del Nuevo Testamento en términos que hablan del bautizo, siempre significa sumergir o inmersión. Solo la inversión simboliza la muerte, el entierro en el agua y la resurrección de la nueva vida que sale. Solo la inmersión mantiene el cuadro. Solo la inmersión mantiene la imagen de la realidad de lo que significa el bautismo. Y esto se le ordena a cada creyente. Y es muy importante no solo por nuestro propio bien, porque de muestra de esta forma la obediencia, sino también por la imagen que representa. Porque el bautismo es una analogía física de una profunda realidad espiritual. Algunas personas dicen que tienes que ser bautizado para ser cristiano. O si no eres bautizado, no eres salvo. Pero eso no es así. Pero hay un detalle muy importante en esto. Que habiendo sido salvos, automáticamente entramos en obediencia. Y el bautismo era el indicador inmediato e inseparable de la salvación. Porque la salvación produce obediencia. Y los creyentes eran obedientes para ser bautizados. El día de Pentecostés, por ejemplo. Estos tres mil creyeron. Y estos mismos tres mil fueron bautizados. Todos fueron bautizados inmediatamente. Ese es el mandato de Dios. Y los apóstoles insistieron en ello. El bautismo no te hace santo. El bautismo no te salva. El bautismo no te asegura la salvación. El bautismo no proporciona algún poder místico. Algún poder continuo. Todo lo que hace el bautismo es demostrar tu obediencia. Y darte el gozo de la obediencia. Y la bendición de la obediencia. Y tenemos que hacerlo de la manera que Dios lo dice en su palabra. Y no por emoción. O misticismo. O por tradición no bíblica. Porque eso nos aleja de la verdad. Y como cristianos que amamos a Dios, siempre buscamos seguir su verdad. Gracias por ser parte del Ministerio de la Verdad de su Palabra. Gracias por ver el video.